El maxilar superior descarga su fuerza sobre el inferior deliturando todo lo que pasa por nuestros dientes. Es extraordinario el proceso de deglutir y de masticar los humanos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy tan emocionada! ¡Uy! 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 ¡Que los dioses de la alegría favorezcan a mi pueblo! ¡Buenas! ¡Mi nombre es Jopita! Y los habitantes de Locombia me han elegido la más hermosa reina. ¡Que viva la reina! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ada! 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 El tuite extraordinario que fue capaz de condensar en sus escritos La Udicera y la Iliada Con ustedes Yo soy la ira No tengo padre ni madre Yo soy la cura ¡Fuera de aquí, pereza! No me haces falta ¡Fuera! ¡Tan bonita que era! ¡Tírenla como quedó! ¡Eso le pasa por meterse con que no debería! El sueño de Dios Es un sueño de disturbios Yo no busco en la apatía mi ventura Sino en el estremecimiento ¿Pibby, puedo salir? Sí, puedo Buenos días Bienvenidos a la obra El último viaje del Libertador Esta obra va a ser representada por los residentes de la casa de reposo Antonin Arto Por favor, siganme Por favor, siganme Por favor, siganme Por favor, siganme Por muchas gracias, también hay espacio Miren Aquí también hay espacio ¡Dónde está mi espada, José! ¡Mi espada de la pobreza y la pobreza y la pobreza y la pobreza! ¡Generife! ¡Suscríbete! 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 ¡No en mi memoria! ¡Para-pa-para-para-para-para-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! Parapapampam, parapapampam, parapapapam. ¡No! Hoy es el día glorioso en que Francia le habla claro al concierto de las naciones del mundo. ¡La república soy yo! Cuídate, Simón, de no pronunciar la misma frase de Mira el poder desde lejos. ¡Miranda! ¡Miranda! ¡El incendio de libertad de América! ¡No puedo permitir que la anarquía se tome la primera república de Venezuela! ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Nuestra larga noche de oprobio comienza a pasar! ¡El sol de la libertad anuncia un nuevo día! ¡Nuestra larga noche de oprobio comienza a pasar! ¡Miranda! Ánimas benditas que en el purgatorio están Que Dios nos haga retornar Y Dios nos haga retornar ¡Ánimas benditas que en el purgatorio están! ¡Nuestra larga noche de oprobio comienza a pasar! ¡Antonio! ¡Ordenamos a José Antonio Balán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado al lugar del suplicio y puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera! ¡Antonio Balán a que sea sacado de la cárcel! ¡Antonio Balán a que sea sacado de la cárcel! ¡Antonio Balán a que sea sacado de la cárcel! ¡Antonio Balán a que sea sacado de la cárcel! ¡Antonio Balán a que sea sacado de la cárcel! ¡Padre Santo! ¡Padre Santo! ¡El gitano dice que tú puedes hablar con los muertos! ¡Ojalá sea cierto porque los muertos guiarán nuestro destino! ¡Ojalá sea sacado de la cárcel! 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 ¡Es más fácil lavarse las manos de tierra que de sangre! ¡Criste y lazarosa es la existencia del que huye! ¡El sol brille suavemente sobre sus cabezas! ¡Y hasta tanto volvamos a encontrarnos! ¡Dios los guarde en la palma de su mano! ¡V arab..! ¡Pues que des explosiones de season, de la cárcel bajas. ¡Gracias! ¡En la palma de su nivel de la cárcel! Y estén entonces các maltenes juntos en la cárcel! ¡Gracias! 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 Y un aplauso por María. ¡Ustedes están muertos! ¡Y los muertos se tienen que ir! ¡Muélenlo! 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 ¡Ay de los enemigos de la causa! ¡Porque desde aquí voy a dictar justicia! ¡No abandonen a sus soldados a que disparen sobre esta vieja! ¡Anda, díganle a sus soldados que disparen para que sea carta de puerto! ¡No abandonen a sus soldados que disparen para que sea carta de puerto! ¡No abandonen a sus soldados que disparen para que sea carta de puerto!